Vamos a talar toda esa zona de arriba. La tala de árboles y las excavaciones al pie de laderas son elementos que afectan su estabilidad. Esto puede generar deslaves. Tus actos sí marcan la diferencia para evitar desastres. Deténganse. Si llueve, puede haber un deslizamiento que afecte al pueblo. Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también, conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil Gobierno de México